La plataforma CREA cuenta con una diversidad de herramientas que permiten resolver varias de las necesidades de gestión del curso, agilizando la corrección de pruebas, la planificación de contenidos didácticos y la distribución de materiales. Cuenta con aplicaciones que permiten compartir archivos, crear grupos de trabajo y editar a través de espacios de Google Drive, desarrollando el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes. Las tareas pueden ser enviadas en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Como en las redes sociales, cada usuario tiene la posibilidad de crear su blog personal y armar portafolios académicos cargando sus archivos multimedia. Todos los centros educativos, cursos y grupos cuentan con un espacio de muro, donde se pueden realizar y responder comentarios. Además, permite acceder a una gran variedad de propuestas, contenidos y experiencias que ofrecen los distintos programas educativos de Plan Ceibal en el área del desarrollo y capacitación profesional. CREA aporta herramientas, insumos y estrategias para la planificación docente, diseñadas especialmente para facilitar y desarrollar un escenario de educación combinada. CREA, la red social de la comunidad educativa.